En este video tutorial vamos a trabajar sobre el sistema de contabilidad integrada SICOIN como una de las principales herramientas que contiene información relevante sobre la gestión administrativa financiera que realiza el sector público de Guatemala y que forma parte del CIAF como el sistema integrado de administración financiera. Para poder llegar a esta pantalla principal fue necesario teclear la dirección que se visualiza en la barra principal del explorador SICOINCAPA.MINFI.GO.GT Este corresponde a un ambiente de capacitación o pruebas que es una copia fiel del ambiente de producción como se le conoce en las entidades de gobierno. La diferencia radica únicamente en estas siglas que se denomina CAPA, SICOINCAPA, quiere o hace alusión al ambiente de capacitación y lo sitúa como un ambiente no seguro por la misma razón. Sin embargo la información que contiene es exactamente la misma y la arquitectura del sistema es exactamente la misma al ambiente de producción. Para este caso vemos que del total de opciones o del árbol de alternativas que contiene el sistema vamos a trabajar en esta oportunidad sobre uno de los aspectos importantes que podría ser de utilidad para fines de auditoría o fiscalización. En este caso la opción de ejecución de ingresos. Para poder llegar a visualizar qué información podemos obtener en primera instancia vamos a explicar que todas las carpetas donde existe un signo más significa que al dar clic sobre ese signo vamos a obtener mayor cantidad de información o otro nivel de detalle en dicha información. Por lo tanto en este caso vamos a dar clic donde dice ejecución de ingresos y vemos que tenemos otras alternativas o menús. Sin embargo nosotros vamos a ver acá la carpeta de reportes y vemos que allí también encontramos un signo más. Vamos a dar clic sobre ese signo y eso nos ha abierto otra gama de alternativas donde podemos identificar que hay reportes relacionados con CUR de ejecución de ingresos hay reportes relacionados con información consolidada, con información estadística y con el presupuesto vigente. Estamos dentro siempre de la carpeta de reportes dentro de la carpeta ejecución de ingresos. Quiere decir que todos estos reportes corresponden a la parte de ingresos en el sistema. Para seguir avanzando en el detalle de la información, como vemos que estas carpetas aún tienen acá el signo más en este video tutorial vamos a trabajar sobre lo que son CUR de ejecución de ingresos para conocer cuál es la información que podemos obtener a través de esta alternativa que se considera una de las más importantes para poder identificar la información relacionada con los CUR de ingresos. Vamos a hacer clic sobre el signo más y en este caso vemos que las alternativas o las opciones que nos muestra el sistema ya no tienen el signo más, quiere decir que hemos llegado al nivel más mínimo de información o de opciones que contienen los reportes de la ejecución de ingresos en relación a lo que son CUR o comprobantes únicos de registros de ingresos. Seguidamente vamos a usar este primer reporte que precisamente se denomina comprobantes únicos de registro de ingresos para poder acceder a él vamos a dar clic sobre el nombre del reporte y en este caso nos va a mandar a esta pantalla donde vamos a tener que establecer ciertos valores de filtrado de los CUR de ingresos que queremos identificar o si bien lo que quisiéramos hacer es visualizar mucha información o el total de información que se ha generado podemos para ese fin definir pocos valores de filtrado y si contamos con algunos datos de los que nos dan aquí como alternativa para poder filtrar pues podemos hacer uso de ellos como podemos darnos cuenta el sistema en este reporte tiene muchas opciones de filtrado que nos hacen o facilitan la búsqueda al contar con algunos de los datos que podemos identificar acá en este caso vamos a utilizar algunos parámetros de filtrado para que los reportes puedan generarse de una forma más ágil y poder ver así la estructura del reporte que es lo que nos interesaría para poder dar a conocer qué información contiene ese reporte que pueda ser de utilidad para los fines que a cada uno le interese en este caso vamos como primer parámetro a definir entidad institucional en el campo de en medio tenemos que indicar si sabemos el valor exacto o usamos un parámetro de mayor a mayor o igual a menor a o menor o igual a o diferente entonces hay diferentes opciones que se pueden utilizar en este caso vamos a utilizar entidad institucional igual a y aquí tendríamos que teclear 1113-0007 que es un código válido de entidad que reconoce el sistema en mi caso yo conozco que este código de entidad corresponde al ministerio de finanzas públicas entonces hasta este momento he determinado que voy a necesitar o quiero saber información de los cursos de ingresos que han sido registrados en el ministerio de finanzas públicas pero si no quiero observar el 100% de cursos de ingresos puedo delimitar más la búsqueda quisiera ver entonces por ejemplo voy a agregar este otro parámetro que indica estado y aquí le estoy diciendo que quiero todos los cursos que estén en estado voy a seguir utilizando esta opción de igual a y voy a teclear acá que esté en estado a aprobado cuando en este tercer campo yo digito palabras o una opción una opción no numérica sino que sea alfanumérica o de texto propiamente le voy a hacerlo con letra mayúscula entonces acá ya coloqué estado igual a aprobado le doy el botón agregar para que me reconozca este valor de filtrado y ahí ya tendría de alguna manera filtrada la información sin embargo para poder ejemplificar un poco más puedo aún decirle que necesito los cursos en estado aprobado pero que sean o estén relacionados con la clase de registro igual a DIP DIP también en mayúsculas por no tratarse de un campo numérico le doy a agregar y ahí ya le estoy diciendo al sistema que necesito los cursos en estado aprobado que sean de clase de registro DIP para delimitar un poco más la búsqueda voy a utilizar otro campo que podría ser el de fecha de aprobado y acá para no ver una fecha específica podría tomar algún rango y utilizar estas otras opciones que tengo acá fecha de aprobado que sea mayor o igual al 1 de enero del 2020 con un formato de fecha y le doy el botón agregar pero que también la fecha de aprobado sea menor o igual al 31 de enero 2020 le doy el botón agregar y con estos valores de filtrado que ya se muestran acá en pantalla yo le estoy indicando al sistema que necesito un reporte de los cursos de ingresos del ministerio de finanzas públicas que estén en estado aprobado que sean de clase de registro DIP que esto significa clase de registro de vengado y percibido simultáneo y que hayan sido aprobados en el periodo del 1 al 31 de enero del 2020 acá lo que me corresponde es darle clic en el botón continuar y ahí esperaría que el sistema genere el reporte esperamos la respuesta del sistema y efectivamente acá podemos visualizar voy a ampliar un poquito el reporte fue generado en un total de 54 hojas bajo los parámetros que nosotros definimos en la explicación anterior y lo importante a dar a conocer acá es la información que podemos obtener de este reporte por cada uno de los CUR o de los comprobantes de ingresos que han sido registrados de acuerdo a los parámetros establecidos acá entonces en este reporte podemos observar que nos da el dato del código de la entidad el número de CUR que en este caso sería el 006 esto significa el número original que también lo maneja el sistema como el primer movimiento que generó este CUR también identificado como el número 6 el número de documento de respaldo que generó este ingreso que sería el 67 886 que regularmente esto corresponde a una nota de crédito en el momento que la persona que opera el sistema está haciendo el registro del CUR la fuente que sería la fuente de financiamiento que es fuente 11 en este caso la fecha que fue el registro 7 de enero 2020 la etapa y clase de modificación etapa de registro y clase de modificación etapa de registro DIP clase de modificación es normal no es una reversión sino que es normal la cuenta la ubicación geográfica perdón que es 0101 que representan dos códigos del departamento y dos códigos del municipio Guatemala Guatemala la cuenta corriente para que está asociada ese ingreso es el código de cuenta IBAN que se maneja en el sector público y que aquí representa un código a donde van a ir a ser ubicados estos recursos económicos registrados mediante este CUR nos da la descripción del CUR que en este caso en este primer caso es intereses generados en la cuenta número 0201 0 01516 y un 1 en diciembre de 2019 fondo rotativo institucional vicepresidencia de la república nos da el monto por el cual se registró este CUR en este caso 14.90 quetzales el estado que como se lo pedimos en los parámetros indicados está en estado aprobado y la fecha de aprobado que corresponde al 8 de enero del 2020 toda la información se enmarca dentro de los parámetros que nosotros le dimos como un un filtro para que la información pueda ser delimitada entonces acá podemos observar toda la información que nos genera en relación a los CUR de ingresos de las diferentes instituciones o entidades que nosotros querramos obtener la información únicamente debemos conocer el código de la entidad y luego ya poder ir delimitando la información a través de establecer parámetros que nos permitan obtener lo que nosotros necesitemos entonces en este caso vemos las diferentes columnas representan los diferentes datos o información que nos puede dar el reporte y aquí entonces vamos a encontrar una cantidad considerable de CUR de IP en estado aprobado todos dentro del periodo del mes de enero 2020 que fue lo que nosotros le establecimos al sistema para bajar y no hacer muy tardado este proceso vamos a usar la barra que está al lado derecho y aquí podríamos llegar a la última página donde vamos a establecer que en el mes de enero en la entidad de Ministerio de Finanzas Públicas con la clase de registro de IP CUR de ingresos de vengado y percibido el total han sido 699 CUR por un monto total registrado de ingresos de 5137 318 825 quetzales con 27 centavos entonces esto es información importante que puede ser de utilidad para fines de examinar los ingresos que han sido reportados con cargo a alguna entidad de gobierno toda vez conozcamos algún parámetro que nos pueda servir para poder generar el reporte de la que nos puede ver conozco y Gracias.